Chau, 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 hey Y por qué llegamos a tu corazón Los Ángeles del Sur, Sur, Sur ¡Qué rico, mi amor! Como quisiera conquistarte y ser el dueño de tus labios Es que tú estás en mis sueños, debes en mis pensamientos Solo quisiera confesarte que yo te he amado en silencio Tú siempre fuiste mi amiga, pero ahora quiero tus besos Es que el amor de mi vida, solo eres tú, solo eres tú Te conquistaré algún día, te conquistaré y serás mía Es que el amor de mi vida, solo eres tú, solo eres tú Te conquistaré algún día, te conquistaré amiga mía Y nos vamos para Cusco, Iñabamba, Urubamba, Sijuani Con el corazón Y Chalaki, Oxabamba, La Merced, La Orolla y todo el Perú Bailando, bailando, gozando, gozando ¡Eh, pa, eh, 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 que rico mi amor Solo quisiera conquistarte y ser el dueño de tus labios Es que tú estás en mis sueños, debes en mis pensamientos Solo quisiera confesarte que yo te he amado en silencio Tú siempre fuiste mi amiga, pero ahora quiero tus besos Y es que la voy de mi vida, solo eres tú, solo eres tú Te conquistaré algún día, te conquistaré y serás mía Y es que la voy de mi vida, solo eres tú, solo eres tú Te conquistaré algún día, te conquistaré amigo mío ¿Y dónde está bailando la familia Ochoa Quispe, en Lima? ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Eh! 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 Es que la voy de mi vida, solo eres tú, solo eres tú Te conquistaré algún día, te conquistaré y serás mía Y es que la voy de mi vida, solo eres tú, solo eres tú Te conquistaré algún día, te conquistaré amigo mío ¡Eh! Y para todo el sur del Perú Para Herita, Encañete, Puerto Maldonado, Pico Bahía Ateneo Producciones, Triunfo Récord, Rosita Internacional ¡Eh! 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 ¡Qué rico mi amor! ¡Eh! 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 Gracias.